¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí hay un nuevo vídeo del canal y ¿qué os trae por aquí? Pues lo que os traiga. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el raideo online a la base de los True Bluts. Una base que se puede considerar alfa o incluso semi-alfa debido a que llevaban más de dos meses en el servidor y nadie les había raideado aún. Para este raideo os comento lo siguiente. Empezamos a raidearles offline, puesto que habíamos quedado todos, todas las alianzas, a las 8 de la mañana, hora española, para empezar a tanquear. Yo, como soy así, pues me levanté a las 9 y ahí estaba yo con mi Yutyranus aportando un poquito de bufo. Pues este raideo es básicamente tanqueo. Hasta la mitad del raideo, hasta el ecuador, que ya empiezan a venir los tíos. Se conectan y ya pues sería madre y es un tostón. La verdad es que estuvimos yo, estuve 6 horas seguidas ahí con el Yuty, aunque no lo parezca y el vídeo no sé cuánto va a durar, pero creo que durará más de 20 minutos porque es bastante largo. Estuvimos desgastándoles todo y al final les conseguimos... bueno, no lo voy a decir, pero os lo dejo para que lo veáis. No os molesto más y dentro vídeo. Aparte, voy a ir poniendo en la pantalla todos los golems que vamos usando, para que veáis la cantidad de balas que tenía esta gente. El counter golem, lo voy a llamar. ¿Tienes T4? Kevin, ¿tienes T4? Sí, parece ser que tiene bastantes. Tengo algo, pero puedo salir hoy y volver a entrar, no me han quitado ni vida ni ahí. Ahí va, ahí va. Al lado del cuerpo, contigo, 15-C4. Quinta ripa, si podéis, el culo. A tomar por culo. Buenísima, tío. Ahí, ahí. El generador está activo, pero ha caído por el torreón. ¿Qué queda por dentro? Uh, guaditas. Chévere. ¿Puedo entrar ahí? ¿Yo? Sí, ¿no? Yo a mí no me disparo nada, estoy aquí, chévere. Mierda. Me va a quedar en todo el puto agua, tío. La cantilada este tiene la torreta cachada, loco. Sí, hay que tumbarlo, no me. Guad, veo una medusa adentro, loco. Cuidado, eh. Vamos, chavales, vamos. Que nos colamos. Cuidado con la medusa, eh. Madre que... Buah, lagazo, tío. Está ya... Ay, shooty, shooty. ¿Cuánta mitad tiene? 7.000. A mitad. O, eh, en C4 de aquí, de argola. Buah, balitas, pero... 300. Se me acaba de caer en el agua, tío. Eh, sacar mi cuerpo del agua. De raideamos en una hora, eh. ¿Cómo va a ir lo que tiene? Oye, adentro. Ahora a ver lo que tiene adentro. A lo mejor no se lo han currado mucho adentro y... Claro. ¿Oyes? Y dentro, dentro, como pase un pepazo o algo, no, por culo duro. Vamos, espi. Necesitáis un support. ¿Qué hay con espi? Eh, eh, no, para ti, la persona ha llegado, ¿eh? Que raro que no estés monta en el Ketch al ahí sin bajarte, eh. ¿Sabes lo que hace falta también ahí? Un velona, tío. Un velona para hacer el cuerpo. ¿Eh, Luz? No, no lleves. Freya eres tú, ¿no? ¿Qué? Sí, lo haces también en el Ketch. Tienes un man aquí en la entrada. Parasaurio, si lo subo arriba o lo dejo aquí en la cúpula. Déjalo en la cúpula. Y si lo subo aquí... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, voy a cambiar. Déjalo hasta la caja. Tío, que tienen todas las balas, mil balas. Las torretas tienen mil balas y están apagadas, tronco. Creo que me ha acercado demasiado, pero bueno. El Villa 99 lleva ahí ocho años. Sí, tío, eh. Qué caballo. Te podría dar el buff a ti también, pero no te llega, tío. Y no tendrá nada en la caja puesta, ¿no? ¿Qué va a estar ahí? No sé, es para limpear un poco para el paso, pero es que yo creo que le van a dar por culo. Aquí, al lado de un mech. Me lo pasas, que me voy a cargar unos bichos que hay por ahí. Voy tirando para atrás, algo ya. Un momento, un momento, un momento. No te sientes que hay que necesitar algo. Bueno, espérate, vamos a hacerlo más divertido. No queda casi nada ya, ¿no? Espérate, que voy a levearle. Tu Dino se siente energizado. Al golem. Mucho lag. Espí. Último buffo y sales. ¿Vosotros no tenéis yuty? Alguno tenemos. O palmo en el boss. Vale. ¿Dónde estás? A ver, dispara. ¿A qué le estás disparando? Ahí, al actor. No creo, no veo mucho ya. Yo no veo nada que le ha escritado a vida. Sigue disparando, a ver. No, no le estás tirando nada. Ten cuidado. No lo tengo un poco. Es que ponerte casi en desta al espi. Te voy un poco más adelante. Con mucho cuidado, ¿eh? No te gusta. Tampoco sale ya a donde disparas, ¿ves qué? No me sale daño ninguno, ¿eh? Correta. A ver dónde está disparando este hombre. No, tienes que disparar arriba, porque si no, no lo veo. Jota, ¿tú dónde estás? Con los suelos, pita los dos, todo. Yo te lo dije, que lo estaba viando. Es criminal. La cantidad de balas que tienen es criminal, te lo juro, ¿eh? Tienen un montón. Pero que estos tíos están... Eh, cállate, cállate, cállate. Que se ve la toma de corriente, se ve la toma de... Se ve, se ve... Me cago en la puta, tío. 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 Pero que si tienen torretas tech, habrá generador 2. Claro, tiene torretas, claro. Pero las torretas tech no disparan. Pero te quitan las pesadas, hermano. Y luego... No, torretas en la... La toma corriente que tú estás viendo, está desactivada. Claro, que está desactivada. Si veo yo los cables, si veo los cables. Que da igual, pero que mierda. Pero no ven los cables que son negros. Son sin energía, cabrón. Ya te ha dado, ¿no? Pero... Como para rápido, pues, espérate. Así me da unos pocos teguidos. Tienes que darle constantemente. Cuando el círculo S esté ahí lo máximo... Tiene... Acércate, Jota, acércate. A ver, tapejara. Si le estás dando algo. Voy a ver si le estás dando tapejara. Le estás dando a... A nada. A nada. Ahí, ahí, le estás dando algo, eh. A un rail montacargas y a nada más. Sí, le estás dando un rail montacargas. Pero parte, Lola. No. Si ya que estamos tanqueando... Y aparte, aquí no puedes construir. Riba. Hay que romper de todo. En un catch albismo. Pero tú, estás machetado, estás machetado el gole, ¿no? Ahí, baje. Me metí muy para atrás. Me han disparado un montón de torretas. Encárgate tú, Jota, de mirar, sí. No te inmoles. ¿Qué le ha pasado, Juti? ¿Quién le ha quitado el sombrero? Yo, yo, yo. ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué quieres eso? Si no, te impide la vista. Es más trap el sombrero. No me da nada, Kevin. Hostia. No me da nada, Kevin. Un poquito más a la derecha, ¿qué? Ahí. Un pelín más, un pelín más. Y para arriba. No, ahí, 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 ahí. Tengo que salir ya, ¿eh? No, P. Vale, vale. Sí, pero ahí le da el raíl, ¿sabes? Pero que se lo quite delante, porque a lo mejor está el pila detrás, ¿me entiendes? Y que si le da el pila después... De hecho de metal, de hecho de metal, no, tampoco. Pero eso hace lo que se vuelva lo mejor, ¿no? Tú, Espi, ¿cuántas balas crees que tienen por torreta? Suelo, tec, mil. O sea, queda mil, tec, mil, loco. Le tendría que haber pegado un poco más. Creo que no. Ya verás. Ya verás, el rollback can't tirado a abrir. Yo empecé a jugar en este server porque no había en mi nobus. Como me ha caído un rollback. Aquí lo que pasó es que se nos cayó a todos del servidor y creímos que fue porque se conectaron los de True Bluts. Se conectó uno y justamente al conectarse se cayó el servidor. ¿Casualidad? No lo creo. Normalmente el admin suele ir con los guiris en vez de con los españoles. A nosotros nos trata como la última mierda. ¿Se nos meten algo en el mes? Es culpa tuya. ¿Se te pierde el personaje con todo el loot? Es culpa tuya. ¿Has perdido el personaje con todo el inventario dentro y encima también has perdido el de la nube? Qué mala suerte has tenido. Pero claro, si un guiri pierde sus cosas, hay que dársela. Porque vaya, vaya, pobrecillo. Soy el admin y lo tengo que ayudar. Pero si eres un español en este servidor, amigo, te aseguro que el admin no te va a ayudar una mierda. El loot y el loot y con el golem. Espérate, espérate. Ahí, ahí, ahí. Darle duro contra el muro. Y estos tienen un montón de torreones por fuera, ¿no? Porque si no se irán para otra tribus y se van a llevar un montón de torretas a las otras tribus. Opa, subo otra base. Espí, ¿cuántas te disparan? Sí, pero lo rollo sería tu RIPA y con el CERCAL. No ha tirado nada de veneno, ¿eh? Y te gasle y tumbas, ¿eh? ¿Quién ha tirado? Ah, están conectados. Están conectados. Sí, hay un nota ahí. Vale, chavales, se han conectado, ¿eh? Tener cuidado. Hay que acercar el paracer. Claro que... Vale, para hacer que se quede cubriendo los dinos que de esto. Va, umbrela al menos a riflearlos, ¿eh? Y tener preparados los gigas por si hay que tirar gigas y cosas, ¿eh? Albert, tráete mi giga si puedes. Bueno, ya lo tengo. ¿La asada en el trail? No, no. No, no llega, no llega, no llega. Kevin, no llega. Hombre, no llega. No, ese sí, ese sí. Se está pegando en la cara. Se está pegando en la cara. Sirre, Kevin, sigue, sigue. Albert, el J, riflea. El trail arzola es lo único que te ha metido. Claro, no, 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 no. En la entrada de la base. Cuidado que ahora va a venir aquí todo el servidor a por nosotros, ¿eh? Sí, o sea, preparar. Escucharme, que tenemos aquí. Escucharme. Guardo las tortugas en el rayo. Es que me da miedo tener aquí tantas tortugas y tantas cosas aquí, tío. El giga se muere dentro del nado, ¿eh? Le estoy dando al giga, ¿eh? Ahí. Raya de fuego, fuego. Raya de fuego, tú. De metal, de metal. Albert, tienes mi giga, ¿eh? Tienes que no te lo maten. Ojo, 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 espi. Está muerto. Está muerto, está muerto. Cuidado, el golem. Quita, quita el golem de ahí, quita el golem de ahí. No gastes, no gastes, no gastes. Para, para. No gastes, no gastes, para. No gastes, para las energías. Está muerto, está casi muerto, bach, chavales. Sí, sí, si lo estoy acribillando con el Belona, tú, pero meter un pedrolo. Está a punto. Está a punto. Le va, le va, le va, le va. Venga, la montura, la montura, si podéis. No, no. Ahí, buena de las terras. Le maté la Bluestarker, ¿eh? Le maté el Bluestarker. Albert, tíralo el giga. ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien, arriba. Tú ahí. A un basilisco. No, pero no, pero, 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 pero que hay un discurro ahí, ¿eh? Tienen un basilisco ahí, ¿eh? Has matado un basilisco. Sí. Francese. Le taparon las alas. Todos, al menos, al redacto. Su quecha le está mejor hecho que el nuestro, ¿eh? No, que el, que el de Kevin. Da igual, pero yo lo pillo por debajo. A mí me la sopla. Tú puedes ser, tú eres más veloz. Tienen la posición ventajosa. Claro. Tenéis que ir los dos, tío. Escucha, escucha, escucha. Porque tiene pocas otros, por favor. Le di otra. Sí, al Ketchal igual que ellos, ¿eh? Eh, al Ketchal lo han puesto finísimo. Suyo, huyo. Sí. Le di. Cuidao, 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 cuidao. Todos al Ketchal. Que sí, sí, sí. Sí, sí, le está matando. Bien, bien, bien. Toma, en la boca se la lleva. Mi mamá, lo que... Lo que hace de hueso se ve súper poco, hermano. Ya. Otra, otra, otra. Le di otra vez. Ponérselo también el de hueso. ¿Quién lo tenía, el skin de hueso? Otra vez. Tres, tres seguidas, ¿eh? Cuidao, eh, Sevilla. Otra. En la cara, sí, por la loyo. Le di, le di, le di. Como que se le vea le puede dentar. Otra. Otra no, mierda, he fallado. Hasta este punto el raideo se estaba alargando un montón. No paraba de venir gente y con el Ketchal con torretas será imposible. Además los tíos no paraban de ponerles balas a sus torretas. Y ya que tenían como unas 7.000 balas o 10.000 balas por heavy. En la cliff esa que hemos gastado como 12 golems en tanquear. Que todavía no hemos tanqueado y había demasiado lag. Decidí ir por detrás a ver si podía conseguir piquear algún mana. A algún tío de algún mana. Y llevarlo para abajo y que muriese. Pero ahora vais a ver lo que pasó. Porque hay tantas estructuras. Albert, me tiro y hago un dash. Y los tiro a todos. Están en la puntita, dale. Déjame tirarle bomba y voy a tirar bomba ahora. Parece que el acantor deja a todos los puto pichos aquí molestando, hermano. En medio del paso de todo el mundo. Tranquilo. No odia a nadie, tío. Qué malo soy. Recursos insuficientes para reparar la cama. Está rota, no me digas por qué. Ayer la pegó en castañazo. Madre de la paja de piel. Sí, 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 sí. Tranquilo, compañera. Pero mataste a alguien, mataste a alguien. Mátase que echar, mátase que echar, claro. Mátase que echarle, tío. Voy a base a ver si puedo hacerte una cama. Y si, si no, pues traer el saco para todo. No tengo aquí, tío. Tienes que matarlo tú con las torretas. Por? Pues, ma... Torretas. Torretas, torretas, torretas. Estoy en nada de vida. Estoy en nada de vida. Yo lo estoy pegando, yo lo estoy pegando. ¿Ha pasado aquí? Me han puesto fino, ¿eh? Te traigo volar. Voy a petar esta heavy. Sí, 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 sí. Otaje a uno, otaje al otro. Yo hoy día quizás que el... El aseco primero. Me está vení pegando, me está vení pegando, me está vení pegando, ¿eh? Eso, 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 eso. Arriba, arriba el yu, tío, eso. Oh, vete, 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 vete. ¿Torretas? Acanto, pero cárcel. Pues que ahí hay un cuerpo, un momento. Ahí no. Tanto, vaya, trame, el grupo, gente. Yo no sé qué coño está haciendo el acanto. Momento. Bueno, mira, acanto, si va... Momento, bro. Yo me voy, que está... Vale, vale, vale. Yo me voy, ya. Si quieres coger el duty, vale lo más tú. No, no, ya, ya me fui para allá. Estoy aquí en la cúpula, ya. Me he llevado un montón de cosas, tú. Buah. Espérate. Tengo que sirva el trike. Es que, ¿cómo? Vamos a ver, hermano. Si vamos a tanquear, tanquear, ¿para qué coño te vas? Que ya lo sé, que he encontrado un cuerpo. Espérate. Madre mía, tío. Momento. La cántara este, tío. La cántara este, no sé qué coño está haciendo. Loco, cimientos de metal, paredes de metal, para hacer foa, para aquí otra vez. ¿Y para qué las quieres? Yo qué sé, yo qué sé, pero está bien. Vamos a ver, yo no he dicho en ningún momento que la haya cagado. Yo no he dicho en ningún momento que la haya cagado. A mí lo que me hizo, me jodió. Ya, callaos. Hay un tío snaipeándonos. Así que al loro. Tía, hace falta el del kexal. El del kexal por aquí, si puede venir. ¿El otro? ¿Y el otro? ¿No puede coger el otro al menos? No sé quién lo tiene. Está posado ahí en medio de... Me están disparando, me están disparando el duty, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Me matan, me matan, me matan, me matan. Yo vuelvo, ¿eh? Vete, vete. Acanto coge tú el duty, si lo quieres coger. ¿Seguro? Sí, pues, ¿qué va? Vale, vámonos. Abel, vámonos. Vámonos, Abel. Me rompieron la armadura, ¿no? Es que hace falta el kexal. Si vamos a ganjar, hace falta el kexal. Me pone fino, me pone fino. Me va a matar, ¿eh? Loco, hay que colocar los dinos que están aquí dentro. Porque esto aquí no se puede pasar, ¿eh? Tienen el kexal. Va a silbarle al gole, a silbarle al gole. Se va, se va, se va, se va. Loco, mira. Ya lo veo, ya lo veo. Cuando el kexal se vaya, te voy a avisar. Que si se ve el kexal hay dos manas ahí, otra vez. Eh, un manas, un manas. Me está chuzurrando un manas, hermanos. Aquí, en la... Delante de la base, delante de la base. Delante de la cúpula, delante de la cúpula. Se viene a por mí otra vez el manas, aquí hay manas. ¿Dónde está? Justo arriba, aquí en la subidita. Se quedó bien todo el rato, el nata. Va, vale, voy a recoger la torreta y se la voy a poner ahí en la puta cara. Me mata, me mata, me mata, me mata. Chavales, el kexal. Intenta, intenta llegar, intenta llegar. Me mata el tera, tío. Que lag, hermano, que lag. Que lag, tú. Dios, que lag, voy tú. 19 de vida me he quedado, hermano. Que lag, por favor. Clan, ya tienes la heavy monstacle. Viene, 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 viene. Dios, es horrible. Va muy, muy mal, ¿eh? Si, 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 si. Si lo tienes arriba, clan, izquierda, izquierda, clan. No, no, eh, hay un... ¿Qué ha ido eso? Cuidado, ripa. Eh, torretas, torretas a pool, hay torretas en el... Está el man, está el man, está el man. Está el man y el kexal, está el kexal. No, son ellos con escopetas. Que lag. Ah, pero si el kexal suyo está ahí arriba. Ah, ya se ha movido, se ha movido. Tiene, viene kexal, ¿eh? Buah. Ah, no, está subiendo, está subiendo a la montaña. Escucha, tío, os meto mi trike en vuestra vault, ¿vale? Haced lo que queráis. Eh, dime acá, estoy aquí. Espérate, estoy llegando, voy a pillar mi giga. ¿Villa? Pues hasta aquí llegó mi aportación en el raideo. La verdad es que bufando con el yuty no pude hacer otro papel, la verdad. Es el que me tocó y lo tuve que acatar. Estuvimos, bueno, yo estuve desde las nubes de la mañana hasta las 3 de la tarde que me tuve que ir a comer. Y ya ahí lo dejé porque es que ya estaba bastante mareado y no era plan de seguir jugando. No para allá que me diese un Harry. ¿Qué pasó? Que estos tíos acabaron de tanquear la cúpula esa, la cúpula, la medusa, y entraron a la base y no había nada. Se habían mudado los troop loots a la tribu de los Cupcake Empire. Habían puesto teleport y todo el loot se lo habían pasado a la tribu de Cupcake Empire. Así que, ¿qué pasó? Que cogieron nuestros aliados y con las mismas, mechs. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. La base quedó huipeadita. Y ahora os voy a enseñar un trozo de vídeo. Lo último que ya grabé, que ya fue por la noche, como a las 9 o así. A las 8 o 9 de la noche. Sobre cómo estaba el panorama. Se mira, se mira. Mira, a ver, vámonos. Turun, 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 turun. Se va a las 9. Albert, no hay ni una torreta en el torreón, bro. Porque la quitaron ellos, claro. Sí la quitan. Vamos a ver. Huipearlos. Solo quedan las plantas, no, no. Me tiro con el maná. Ah, bueno, no. Hay un par de heavies, eh. Sí, que dejaron algo o no. Pero por donde estamos, donde estamos Abel y yo no hay ni una. Vale, estafa. Abel, tú y yo que hemos venido aquí a PVP. Abel, tú y yo que hemos venido aquí a PVP. Abel, tú y yo que hemos venido aquí a PVP. Abel, tú y yo que hemos venido aquí a PVP.